Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de las nuevas fotos que se revelaron sobre Batman, la película. En este caso se revelaron fotos sobre lo que va a ser el nuevo Batimóvil. Anteriormente Matt Reeves había publicado en Twitter un video que nos mostraba cómo iba a ser el uniforme de Batman, el nuevo traje de Batman. Y hace apenas unas horas reveló tres fotos que nos muestran cómo va a ser el próximo Batimóvil, que parece algo así como un auto que está en desarrollo más que un Batimóvil, ¿no? Parece, muchos dicen que es como un muscle car, que son esos estilos de autos bien frondosos, bien fuertes. La verdad no sé mucho de autos, pero no me molesta que se vea así. De hecho, me gusta mucho el ambiente que tienen estas fotos. Ya podemos ir corroborando que la película va a tener un estilo muy parecido a las de Nolan en cuanto a color, ¿no? Si recuerdan la primera película de Nolan tenía demasiado amarillo y negro en los inicios. Bueno, esta película va a tener lo mismo aparentemente, va a usar esos colores. El auto en sí, como decía, parece como que está en fase de desarrollo y como que son sus inicios. Realmente está más que confirmado. Esta película va a tratar sobre los inicios de Batman, más precisamente del cómic año 1, como muchos ya venían anunciando y como se venía hablando, ¿no? Un cómic que no solo nos cuenta los inicios de Bruce Wayne como Batman, sino que también nos cuenta los inicios de la carrera de James Gordon, donde te muestran como una policía bastante media corrupta, calles jodidas, calles difíciles de Gotham, que mismo Bruce va a ir limpiando con Gordon. Y hoy se van a encontrar como aliados en este cómic. Son los inicios. Y como inicios también tiene que haber muchas imperfecciones en cuanto a diseños de lo que va a ser su traje, su batimóvil. Ya luego en las películas de Nolan vimos como que es súper tecnológico, no hay abierta una posibilidad a un error de diseño, de algo. Es como que Batman siempre está súper preparado. Pero acá vemos más como que son sus inicios y eso realmente me gusta. Verlo más mortal, digamos, a Batman, ¿no? Como, digamos, Batman siempre fue mortal, ¿no? Pero como que siempre estuvo lejos de la posibilidad de un error, como que siempre se lo mostró muy fuerte en las anteriores versiones. Salvo por la de Bane, donde recibió una paliza terrible. Pero acá siento como que van a ser esos inicios bravos, ¿no? Difíciles. A mí personalmente me gusta bastante este auto. No sé a ustedes qué les parece. No sé acordar mucho también al auto de John Wick. Pero bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Recordemos que el traje de Batman también se veía medio así como muy precario, digamos. Hemos hecho, no súper tecnológico. Más allá de que tenía una pechera bien metálica que hacía recordar mucho al Arkham Knight. El juego de PlayStation 4 y PC. Pero bueno, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, pónganle un like. Dejen su comentario qué les parece a ustedes este nuevo Batimóvil. Esta nueva idea de Batman volviendo desde cero. También comentenme qué creen. ¿Existirá algún roce entre el Joker de Joaquin Phoenix y este Batman de Robert Pattinson? O Joaquin Phoenix y su película se corta sola y jamás va a tocar este Batman. Porque si lo piensan, en ambas películas nos cuentan el inicio de ambos. Y en ambas películas nos van a mostrar lo que es una Gotham bastante... Venida abajo, digamos. Unas calles bastante violentas. O sea, Gotham siempre fue violenta. Pero en estas películas como que van a querer mostrar ese lado más oscuro. Y un poquito más realista. En fin, déjenme su comentario y nos vemos en el próximo video.